¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Zerobers 2 No, no estoy haciendo del baño, no, es que llevo 20 minutos Tratando de cruzar mis piernas, ¡pero no puedo! ¿Por qué, Kamisama? ¿Por qué me diste unas piernas tan chiquitas? Bueno, no fui Kamisama en realidad, fue mi papi Majin Buu, pero... ¿Por qué? ¡No puedo! Llevo 20 minutos tratando de hacerlo Y apenas puedo tocar mi pierna izquierda con mi pierna derecha Definitivamente tengo las piernas muy cortas, ya, basta de esto Aparte creo que no tengo permiso para levitar, todavía no tengo permiso para volar Así que creo que estoy quebrantando la ley Y como oficial de policía no tengo derecho a hacer eso Tengo que hacer que se cumpla la ley a como dé lugar las leyes fiscales de Conton City Así me lo demandan, porque soy oficial de policía Y bueno, ahora sí, continuamos en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior Y quiero aclarar una cosa que me han estado diciendo mucho en los comentarios Me preguntan que si voy a seguir subiendo Dragon Ball Zerobers, sí Voy a seguir subiendo Dragon Ball Zerobers porque aún hay mucho que hacer en Dragon Ball Y una de las cosas que hay que hacer es este pequeño robot que ven aquí Es el nuevo DLC, la nueva historia de Dragon Ball Super La vamos a hacer, claro que sí Pero quiero aclararles el por qué ya no he subido videos tan continuamente Como antes lo hacía y es simplemente por el apoyo Antes los videos de Dragon Ball tenían muchísimo apoyo Desde el momento en el que se subía el video se notaba el incremento de likes Y eso para mí demostraba que ustedes de verdad querían Dragon Ball Y por eso lo subía todos los días y a veces lo subía un día sí y un día no Pero últimamente me he demorado mucho en hacerlo porque el apoyo en Dragon Ball ha descendido demasiado Y eso a mí me hace pensar que ya no quieren Dragon Ball Zerobers O que simplemente se han aburrido de ver tanto Dragon Ball Zerobers Y por eso trato de no subirlo tan continuamente Pero igual y simplemente me he olvidado de recordarles al comienzo de los videos Que si quieren ver más Dragon Ball Zerobers Quieren muchos videos de Dragon Ball Quieren que todos los días haya Dragon Ball Pues lo mejor que puedes hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo Que si conseguimos muchos likes Si yo veo que hay mucho apoyo en los videos de Dragon Ball Pues estaré subiendo mucho Dragon Ball como antes lo hacía Y no por eso voy a dejar de subir Horizon, The Legend of Zelda y las demás series Sino que las vamos a seguir subiendo Pero todo depende del apoyo que ustedes le den a cada una de ellas Y ahora sí, sin más rodeos, basta de esto Ya con esa duda aclarada Porque me lo han estado preguntando muchísimo Y quería aclararlo antes de todo Viejo, me lo voy a llevar al bote Sí, lo siento mucho Tiene 50 mil demandas de acoso contra las damas de Conton City Todas dicen que usted las ve de forma lujuriosa Dicen que les agarra las nalgas Dicen que las espía mientras se están bañando Y no sé, eso no se debe de hacer, ¿sabe? No se debe de hacer Miren mi panza Esta panza se hizo con mucho trabajo y sudor Y sudor y trabajo Soy un oficial de policía Así que, ándale Antes de llevármelo al bote Necesito que me dé una misión ¡Maldición! Parece que estos cambios a la historia No van a terminar jamás ¡Oh, hola! Has llegado en el momento perfecto ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Han alterado la historia de varias eras distintas Sería fantástico que nos pudieras echar una mano ¡Qué bueno! Yo les echo la mano, señor Pero me dice Que me recomienda Estar en el nivel 5 Antes de comenzar con esto ¡Mmm! ¡Mmm! No, ¿sabe qué, viejito? Yo me animo Yo me animo a hacerlo en nivel 3 ¿Por qué carambas no? Soy oficial de policía Nada más tengo que enseñarles mi placa Y en ese mismo momento Todos salen corriendo Como siempre, ¿no? Si estás en una fiesta Y escuchas a una patrulla de policía Inmediatamente te echas a correr Así va a ser esto El pergamino indica que se produjo Otro cambio de historia ¡Qué bueno! Porque yo lo voy a corregir Cambios en la historia Cambios en la historia Año 762 ¡Qué rápido evolucionó a la humanidad, eh! En 362 años ¡Ya! Tanta tecnología Estaba el pelón de Napa El chaparrito de Vegeta ¡Oh! Que por cierto La noticia Del mes Es que Las voces originales de Dragon Ball Están confirmadas Según Lalo Garza Que es el director de doblaje de Dragon Ball Servers Aquí en México En Latinoamérica en general Dice que solamente hay una voz Que es la que van a cambiar Porque desgraciadamente No pudo ser la original Pero fuera de eso Eh... Lo que es Eh... Goku Que es Mario Castañeda René García Que es el buen Vegeta Todas esas voces Están confirmadísimas Y eso a mí me pone realmente Muy feliz Aunque ya no me acuerdo ¿Cómo caramba es pelear con mi mono? A ver A ver A ver A ver A ver Tengo que poder pelear Así Así Contra Napa No le bajo absolutamente nada Ahora entiendo ¿Por qué me recomendaban nivel 5? Con esto No le puedo hacer demasiado daño Pero igual si le doy una tormenta gigante ¡Sóbes en las nalgas Napa! Bien Bien Se quedó pelón De tanto coraje que hace No seas tan enojón Napa Por eso te quedaste calvo ¿Sabes? Por eso Se te cayó Tu cabellera ¿Se acuerdan? Según yo Me acuerdo Que en el anime Hay una escena Donde sale Goku Digo Donde sale Vegeta Chiquito Era un niño todavía Y sale Napa Y sale Napa Como su niñero Como siempre Y Napa tenía pelo Según yo Me acuerdo Que Napa tenía pelo Y se rapó Por alguna razón O le cayó una enfermedad En la cabeza Un hongo Y se le cayó Todo el cabello No sé ¿Quién sabe? Pero es el único Saiyajin Que conozco Que está pelón El único realmente ¿No le atiné? ¿Cómo? ¿Qué te pasa mono? ¿Qué pasó? ¿Epsilon Garnacha Estaba enfrente de ti No le atinaste ¿Qué pasó? Eso no se hace Eso Ya Vamos a darle Así Bien Esto se va a tardar demasiado Con esta velocidad De golpes que tengo Nunca voy a terminar De matar a este tipo Bomba de energía Ya con eso Con eso debería tener suficiente ¿No? Sómese Va de regreso Va de regreso Oh No le atiné Ni de regreso Y todo fue por culpa De Tenshinhan Casi estoy seguro De que todo fue culpa De Tenshinhan Que no me dejó Atinarle Mi combo Completo Ahí está Tengo que atinarle Una bomba de energía Se la tengo que atinar Ahí quédate Ahí déjenlo Ahí déjenlo ¡Eso! Se los dije Todo era cuestión De que alguien Lo mantuviera Que lo entretuviera En algún sitio Para que no se moviera Subimos a nivel A nivel 4 Y voy a mover Voy a volver Al nido del tiempo Porque se me olvidó Un detalle Muy importante El detalle Que se me olvidó Es que aquí En personalizar En equipo Tengo un almaceta Que no me sirve Que es esta de Te derrotaré A ver La verdad No me sirve De nada Pero tengo otra Que ya le quité Al otro mono Que es esta de Pesas De 40 toneladas Que me van a ayudar Que me van a ayudar Para subir de nivel Más rápido Conforme vayamos Avanzando En la historia También tenemos El asunto este De los atributos Me acaban de dar 6 puntos de habilidad Que vamos a asignar Unos 2 Acá Y otros 4 Acá ¿Por qué no le pongo A la salud? Como siempre suelo hacerlo Porque resulta Que la raza de Mayimbu Está muy enfocada A la salud ¿Saben? De por sí La raza de Mayimbu Tiene una buena cantidad De vida Así que no lo veo necesario Ve a la patrulla del tiempo Por lo menos ahorita No lo veo necesario Obviamente más adelante Le vamos a subir la vida Pero ahorita por lo pronto Todavía no Creo que Mayimbu Aguanta eso y más Tarles El otro Saiyajin Reduce la salud De Tarles Hasta cierto punto No me dicen cuál No me especifican Cual punto Simplemente me dicen Pártesela Hasta que nosotros Te digamos que ya Ahí muere Tengo que hacer Lo que me dicen A fuerzas Vamos 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 Que manotazo Le acabo de meter Y luego Si cargamos el Ki Lo suficiente Vamos Así rápido Rapidísimo Uy Me quiere dar Con su dona asesina La dona asesina De Tarles Bien Un ataque definitivo No bajo nada Con los ataques definitivos Ahorita por lo pronto Voy a bajar En algún momento Voy a bajar Mucho más que esto Pero Ahorita por lo pronto Nos tenemos que resignar Bajándoles De poquito En poquito Apenas Si le bajo Una baba No puede ser A ver Vamos a intentarlo Con la super bola Evanescente A ver si esta le baja más Creo que si baja más Que la tormenta gigante Si Baja muchísimo más Que la tormenta gigante Creo que mejor Lo mejor será utilizar La super bola Evanescente Para acabar rápido Con el dolor De Tarles Mira Ya la vida Vamos a llegar al punto En el que la vida De Tarles Ya no se va a reducir Y simplemente Me voy a tener que esperar Hasta que dejen de platicar Ven Ya O sea ya Terminamos con Tarles Ya reducimos su salud Hasta cierto punto No me están viendo Pero estoy haciendo comillas Con los dedos Así que vamos a brincarnos esto Hasta que dejen de platicar A ver Quien llega por ahí Oh El buen Epsilon Yo he escuchado hablar De ese guerrero ancestral Dicen que es bien poderoso Dicen que mató a Demigra Y que lo hizo pomada Y después lo vendió En tacos en la esquina Lo hizo tacos Y lo vendió en una esquina Demigra Que bárbaro Terminamos con esto Rango Z Y subimos a nivel 5 A nivel 6 Ay Uy hubiera sido tan bonito Que hubiera subido Un nivel más Pero no Apenas subimos a nivel 6 Vamos a salir Para asignar Los atributos Brutalidad Saiyajin Más allá de los límites Derrotar a todos Los enemigos Aquí por fin no me dicen Reduce su salud Hasta cierto punto No Ahora si Por fin Voy a poder partírselas La entrada victoriosa De Goku El egoísta Que solamente pelea Por sus propios ideales Últimamente Toda esta semana Todo el internet Ha estado lleno De eso Todo el internet Ustedes Creo que ustedes También lo sabrán Se habrán dado cuenta Que no hay Quien no suba un video Acerca De Goku Y que es un egoísta Y que es un antihéroe Y que solamente pelea Por sus propios ideales Que él en realidad No le importa a la humanidad Solamente le importa a él Y que por su culpa Siempre matan a Krillin Y que no se De hecho eso si eh Eso me queda claro Que por su culpa Siempre matan a Krillin Por su egoísmo Más de una vez Le ha costado la vida a Krillin Así que Quien sabe Yo apoyo a Goku Quiero pensar El es bueno Definitivamente el es bueno El no quiere que nadie Que nadie se muera Pero simplemente Goku es tonto Y eso todos lo saben Goku Es tonto Y por eso Termina Complicando las cosas Cuando realmente Tendrían que ser Muy sencillas ¿Se acuerdan ustedes Cuando fue la batalla Contra el dragón Contra Omega Shenlong? Goku Y Vegeta Ya lo tenían servido En la mesa Cuando se transformaron En Gojita O Gogeta Como le quieran llamar Ya lo tenían servido En la mesa Pero nada más Se la pasaron jugando Con él Y no lo mataron ¿Por qué? Porque esa Es la forma de ser De Goku Simplemente Quiere jugar con él Quiere demostrar Que es poderoso Lo mismo es con Vegeta Los dos Como Saiyajin Es lo único que quieren Pero realmente No les interesa nada Bueno a Vegeta Si le interesa su Bulma Por eso se la pasó A Vegeta Creo que eso es lo único Que le interesa Que no te metas Con su Bulma Y si no te metes Con su Bulma Todo estará bien Si te metes Con su Bulma Agárrate Porque te va a meter Una paliza Pero Goku no Goku pelea por él Él quiere Demostrar que es fuerte Quiere pelear Con gente poderosa Por eso le dio Una semilla del ermitaño A Cell Por eso Le dio su Ki A Freezer Para que Pudiera Sobrevivir Por eso pidió Como deseo Que Majin Buu Sobreviviera Que Majin Buu Reencarnara En alguien más O sea Goku Se pasa de De tonto Definitivamente También Por darle una semilla Del ermitaño A Cell Terminó muriendo Este Kaiosama Si no le hubiera dado Una semilla del ermitaño A Cell Kaiosama Nunca habría muerto Porque por culpa de eso Cell quiso explotar Goku lo tuvo que Teletransportar Hacia el planeta De Kaiosama Y se acabó Esa historia Todos la conocemos Igual Cada quien Sacará sus Conclusiones Me gustaría Que me dejaran Aquí en la parte De abajo Ustedes Que piensan Al respecto Porque Bueno Yo les estoy dando Mi punto de vista Les estoy dando Mi opinión En mi opinión Goku es bueno No es una persona mala Simplemente es muy tonto Es muy tonto Y en esos momentos Se le olvida Que la La tierra Está en peligro Y todo Y por eso Eh Por eso Pasan las cosas Simplemente Esa es mi opinión Ustedes dejen La suya Aquí en la parte De abajo Poder por 10 Por 2 Transformación Enosaru Derrota A los dos changotes Bien Es mi especialidad Mi especialidad Es derrotar changotes No lo sabían Ustedes no lo sabían Verdad Pero Ay caray Me acabo de meter Un fregadazo Bueno 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 Primero vamos a echarnos A ese de allá Goku Entreténlos Por favor Mientras yo me encargo De Nappa Por qué me estás viendo Nappa No me veas Nappa Por qué me están viendo Los dos Que Se les antoja Un gordito O que les pasa Acaso se les antoja Un gordito O que carambas Les está pasando Otra Bomba en la cabeza Y vamos a alejarnos Porque si me pega Vegeta Si me puede bajar Un montón de vida Así que Vamos a hacer Esto Así Uy No le atiné Que mal Que mal Vamos a romperle Su resistencia Vamos a recargar Mi ki Y vamos a cargar Otra de estas A ver si alcanzo A recargarla Antes de que ¿Por qué se levantó? Ay Goku ¿Por qué lo levantas? Yo le estoy bajando La vida ¿Por qué lo agarras De la cola? Uy Ese Vegeta Me quiere hacer algo Se ve que me le antojé A Vegeta Y eso no puede ser No puede ser Ahí le va Al chango Bien Cargamos otra Vegeta no hace nada Nada más está parado Y no hace nada Y yo ya me voy a echar A Nappa Bien Ahí está Me quiso meter un gol Ay Goku Otra vez Tienes que agarrarlo De la cola Goku No te digo Ven Eso es precisamente De lo que estábamos platicando Goku solamente piensa En el mismo No piensa en los demás No piensa en que yo Estoy bajándole la vida A Nappa No Él quiere ser el héroe siempre Ahí está Muerto uno Matamos a Nappa Ahora sigue Vegeta Y esperemos que aquí No me estorbe Goku De hecho aquí vamos a pelear todos Creo que hasta Krillin y Gohan No Todavía no Krillin y Gohan todavía no llegan Pero Vegeta se pone a bailar La quebradita Se pone a bailar la quebradita otra vez Le damos uno de estos Bien Le bajamos suficiente vida Goku Lánza Eso Mira dos Dos al mismo tiempo Suá Y si Goku Ahora si se puso las pilas Le bajamos Con dos Genki damas al mismo tiempo Eso Si me alcanzó a dar Fíjense que Realmente no me baja mucha vida Vegeta realmente Estos changos no le bajan tanta vida Al personaje de la raza de Majin Buu Como le bajarían a otras razas Por ejemplo la raza de Freezer Si Si Vegeta me daba un golpe De Un golpe simplemente Me bajaba una cantidad enorme de vida Y ahorita no Ahorita ya me metió dos Tres trancasos Y no me Baja la gran cosa Son Gohan Yo iré contigo Sale Krilin Pero que no te maten Que no te maten Nada más cuídate las espaldas Porque el policía ese gordito No puede estarnos cuidando a todos No puede Gracias Gohan Que bueno que piensas en mi también Que bueno que piensas Se tenía que agachar justo en ese momento Ahí va Pégale ahora si Eso Eso Bien Denle con todo Denle con todo ¿Qué? ¿Mi Genki Dama lo atravesó? ¿Por qué lo atravesó ¿Por qué lo atravesó mi Genki Dama? A ver Vámonos 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 Vamos a cargar El Ki nuevamente Goku está a punto de morirse No sé si sea bueno Que Goku se muera Creo que nunca lo habían matado Creo que nunca me habían matado A Goku en esta misión Así que Espero que no se muera Vamos Una Genki Dama más Si alcanzo a meterle una más ¿No? Con que no lo agarren de la cola Todo va a salir bien Todo va a salir Bien ¡Le doy! ¡Eso! Lo alcancé a matar Antes de que se levantara ¡Qué barbaridad! El poder de las Genki Damas ¿Eh? ¡Guácala! ¡Qué asco! Krilin Me cortaste la cola ¡Chikshó! Eh... ¿Tantas palabras para decir mi cola? ¿Ok? Si dijo mi cola Yo no sé japonés Hay veces Igual Lo simplifican Cuando traducen el japonés Porque no sé si se han dado cuenta Que hay veces que dicen muchas cosas Y te ponen nada más dos palabras Y hay veces que dicen nada más dos palabras Y te ponen muchas cosas Así que no entiendo muy bien el japonés A lo mejor lo traducen Como se les pega la gana ¿Rango C? ¿Por qué rango C? Nada más porque los spameé con pura Genki Dama Lo hice Porque quería terminar rápido la misión Nada más por eso Simplemente No crean que es porque Porque Por otra cosa, ¿no? Simplemente Queríamos terminar rápido con la misión De hecho Desde que Empezamos la segunda temporada De Dragon Ball Así lo hice ¿Se acuerdan que en la raza Con la raza Saiyajin También así matamos a los changos? Pero con la raza de Freezer No Porque no teníamos la Genki Dama Así que allí Sí tuvimos que pelear De forma limpia Y justa A puño limpio Metiéndoles puñetazos en la cara Y picándoles los ojos ¿Volviste? Sí Qué buenos ojos tiene Suprema Kaiyosama Muy buen trabajo Arigato Me alegra que hayas regresado Ahí está Míralo El famosísimo Epsilon ¿Cómo he escuchado de usted? Señor Epsilon Cuando sea grande Quiero ser como usted Todos cuentan Cómo derrotó a Demigra Y cómo le salvó la cola A Trunks Porque se la estaban partiendo Es todo un héroe Señor Epsilon Quiero ser como usted De hecho por eso me pusieron Como usted Bueno De hecho no Mi nombre original Es Juancho Pero Pero yo me quise llamar Epsilon Fui al registro civil Y me cambié el nombre A Epsilon Garnacha Porque Porque sí Siempre he soñado con ser Como usted señor Espero que un día me entrene Y me enseñe a ser tan poderoso Como lo es usted Caricaturita ¿Qué pasa? Chachán Llegó el poderoso Crono guerrero Bardak Lo que yo no entiendo es por qué odian tanto a Bardak Será porque él es el peón principal de Towa Y más bien lo que le tienen es envidia Porque se fijaron la cara que hizo Bardak Digo, Tarles, cuando vio que Bardak apareció Como que le tienen envidia, ¿no? Dicen, ¿cómo quisiera yo ser la mano derecha de Towa? Y poder estar con ella todo el tiempo Porque está bien buenota, ¿no? Tal vez es eso No es tanto el hecho de que lo odien como tal Porque se parece a Kakaroto Sino porque simplemente Ellos envidian que él siempre está al lado de Towa Y siempre está viendo su fabulosísimo escote, ¿no? Ahí está la guanábana del poder Ándele Tráguenselo y sean fuertes y poderosos Eh, hola, ¿cómo estás? Parece que te estás acostumbrando a la patrulla del tiempo La verdad, no me estoy acostumbrando a la patrulla del tiempo El traje me queda algo ajustadito En especial los pantalones Ustedes podrían decir Pero es que se te ven todos guangos No Realmente me quedan bien apretados Y me apachurran en mis partes Si quieras o no Si duele Si duele Es medio incómodo Pero bueno Poco a poco me iré acostumbrando A ser patrullero del tiempo Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Hola ¿Cómo te llamas? Sumutoko Qué bonito nombre ¿Eh? Eh, ¿no se te antoja un café? ¿Se te antoja, no sé, un pastelito? ¿Chocolate? Puedo prepararte lo que quieras en este mismo momento ¿Ves esos tres que están allá? Me caen mal Si se te antoja un chocolatito Los convierto en chocolate Tú no te preocupes Ah, 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 sí Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Y ya lo saben que si quieren Más videos de Dragon Ball Xenover Quieren que haya muchos videos Todos los días O más seguido de Dragon Ball Pues dejen su apoyo aquí en la parte de abajo En sus comentarios Y en los likes Para que yo, eh, pues me pueda animar A seguir subiendo más y más videos De Dragon Ball Porque realmente crean Créanme que es complicado O sea, tener tantas series activas en el canal Y estar grabando tantos videos Es desgastante para mi voz Es desgastante para mi espalda Pero es algo que yo disfruto mucho hacer Pero también quiero que ustedes lo disfruten Entonces si yo veo Que este video tiene mucho apoyo Pues por supuesto que seguiré subiendo Muchísimo más Dragon Ball Xenover Así que no se olviden de dejar su like Y compartan los videos con sus amigos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! También no se olviden estar al pendiente Porque Vamos a continuar la serie Con... ¿Se acuerdan cuando terminamos la serie Con la raza de Freezer? Que Descubrimos la historia oculta Y les dije Este seguramente No es el final de Dragon Ball Pues no lo era Todavía falta que sigamos con esa serie Así que dejen su apoyo señores Para que siga viendo Dragon Ball Xenover 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 La voz de mi mono debería ser un poco más parecida A la de Majin Buu Algo así como... ¡Te convertiré en chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Hola! ¡Qué bonita ropa tienes, eh! 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 ¡Gracias!